hola mi gente cómo están acá andamos ya viendo un poco cómo va el proceso de los de los terrenitos los terrenitos de la familia acá en el desvío de ulazapa estamos en san miguel para los que no me conocen mi nombre es jorge y andamos acá pues limpiando unos terrenitos que tiene la familia ya que habían quedado abandonados prácticamente durante más de ocho años casi ocho años que no se venía por acá por estos lados y miren todo lo que se ha cortado hay muchísima maleza y como acá por el invierno también agarra pues mucha vegetación pero hemos venido a limpiar acá y queremos que todo pues mantener siempre acá limpio y que se defina dónde están los lotes citos como les comentaba en un vídeo anterior son cuatro lotes que hay acá de 10 metros de ancho por casi 40 de largo de profundidad así es que inician desde allá donde está el primer cerco ahí y van a terminar no sé si logran verlo como por allá toda esta es la dimensión que tiene hemos dejado dejamos estos dos árboles de mango y el otro que está allá que no sé el nombre si ustedes lo saben déjenlo en los comentarios por favor también habían algunos palos de jocote pero eso se secaron no se logran rescatar y esto es un seguimiento que le estamos dando porque ya hay un vídeo cuando estaba un solo rabalero que no se veía nada se lo voy a dejar en la descripción y al final de este vídeo también para que ustedes puedan verlo como se veía acá este lugar y ya más adelantito les voy a ir a mostrar los otros dos que están allá también más afuera como les digo allá está la carretera que conduce hacia una zapa miren algo interesante también es de que allá al otro lado de acá está la línea férrea donde pasaba el tren y dentro de muy pronto aproximadamente a unos 200 metros de aquí va a pasar la carretera que del del periférico de un bypass que se está haciendo allá por el sitio hay una carretera que va a venir a salir por acá también así es que así está la cosa por aquí también hay una residencial que se está haciendo allá en la carretera que va por para la unión en la panamericana ahí se está haciendo una residencial que su nombre vía panamericana también ya están terraseando todo ahí y ya están ofreciendo también los modelos y los financiamientos para poder agarrar alguna casita ahí así es que les dejo el dato por si ustedes están interesados también en comprar una casita por acá y algo a resaltar amigos es de que realmente hoy en el salvador las tierras están carísimas no sé pero desde hace algunos años atrás han empezado a aumentar el valor de una forma brutal y se está haciendo bastante difícil poder adquirir alguna propiedad porque en realidad si están bastante caras miren encontramos jocotillo tierno ve bueno y aquí están los otros dos los tecitos miren pues acá muchas veces uno tiene problemas con los vecinos pero se resuelven hablando ahí no no es nada de que puede pasar a mayor porque algo bien interesante es que en estos dos lotes en el que está ya estaba acercado pues como hace mucho tiempo no sé si el error pudo haber sido de la persona pues que que acercó ahí pensando que este uno de estos era de él pero esperemos que pronto venga él para poder resolver eso también pero así se ven así están quedando ya les voy a mostrar el frente para que lo vean también igual esto las dimensiones son iguales a los de allá del otro lado y miren miren la carretera pues ahí está por ahí pasan los carros que van para aulas apa y ya por acá estamos ya al frente esto es igual son de 10 metros por casi 40 de largo y acá ya ya casi están terminando de acercarlos la idea es la idea es mantenerlos así limpio siempre estar un poco más pendiente ah pues como les estaba diciendo este este lotecito porque allá está uno y este el otro son dos pero este estaba acercado con este otro de acá pero este es ajeno pero este que está acá lo habían cercado con este era uno solo así es que nosotros como venimos con escrituras en manos al verificar pues efectivamente este era uno de nosotros pero como les digo espero que poder ver alguna vez el propietario de este lotecito que acercó uno de nosotros para poder aclarar bien las cosas también por ahí había puesto yo la marca ahí por ahí donde está rayado hasta aquí hasta aquí a 35 35 si y tiene cuánto 38 68 algo así ahí andala y aquí faltan tres 68 el martillo se rubí no sé si ya está todo llora sáquela tiene clavo ahí y y y y y y y las medidas allá al final del terreno no pegan porque falta más de un metro en donde está esa construcción ahí falta más de un metro de de distancia para que peguen las medidas acorde a las escrituras que andamos acá así es que vamos a ver de qué manera se puede resolver esto y vamos a estar ahí en contacto bueno amigos y esto sería un vídeo más dándole seguimiento a este lugar como les digo y hay un videíto más que hicimos hace como unos 20 días casi un mes si quieren verlo se los voy a dejar en la descripción y ya saben si les gustó este vídeo pueden dejarme un bonito like suscribirse al canal para así estar pendientes también de los vídeos que estamos subiendo así es que bendiciones para todos y nos vemos pronto ¡Suscríbete al canal!